De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Estamos orando para que el Señor pueda venir más obreros a su mes Para que el Señor pueda llegar y tener quien lo predique, quien lo consagre Ojalá veíamos ya que alguien de tu familia, de alguien de mi familia Ojalá Señor sea, vea, yo rezo, yo rezaba por mis hijos Ahora rezo por mis nietos, mis nietos, mis sobrinos Señor, qué maravilla y qué felicidad sería que alguien de mi descendencia De esta familia que tú me has hecho crear acá en el mundo Que todos puedan estar a tu servicio Reza tú también y cuando alguien te vea, dile Que así como pueden casarse, como pueden ser profesionales Como pueden ser técnicos, pueden seguir solteros También pueden ser consagrados al Señor en la vida religiosa Las mujeres, los hombres de sacerdocio Así que hermanos queridos, no tengamos vergüenza Y ojalá lo podamos hacer Y veamos, ya, veamos hoy día Que nos da este camino, este alimento Que es el único que vale, hermanito querido Según mi corazón va a estar mi cuerpo Tantas enfermedades que tenemos en el cuerpo Porque son enfermedades que tenemos ahí, en nuestro corazoncito Y sale para afuera con la rabia, con estos huesos que duelen Bueno, veamos, en Lucas 11, 28 Que el Espíritu Santo me ayuda a discernir su palabra Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican Palabra de Dios, tan simple como eso Lucas 11, 28, ojalá la tengamos escrita por ahí Felices los que escuchan la palabra de Dios Y no se queda ahí, y punto, no Y la practican Ellos son los felices, hermanito querido Tú eres feliz Yo soy feliz Practicándola Llevándola a cabo Él dice, viene a mi misión y nos manda Ya, lleven este mensaje de paz Lleven este mensaje del amor Este consuelo, esta luz Yo soy la luz del mundo, por favor Llévenla A todos los que están en tiniebla Mis pasos dejo, mis pasos doy Lleven mi paz Lleven este mensaje en el cual yo les digo que no tengan miedo Que yo soy el camino Que no vayan para otro lado Que no estén tristes Que estén alegres, esperanzadores ¿Por qué? Porque yo vencí el mal, yo vencí la muerte Tenemos una persona que está viva a nuestro lado Que nos está ayudando Que acudamos a él Que no nos desesperemos Que la droga, que el alcohol Que el tarot, que la viviente Hermanitos queridos Por ahí no va la cosa Y el mundo me lleva por ahí Porque Satanás me lleva por ahí Porque si voy por ahí Me voy alejando del Señor Y eso es lo que quiere Así que Seamos Escuchemos esa palabra Que llegue a mi corazón Y que la pueda practicar Pidame al Señor Que no quede en mi mente Que salgo Oh, yo me sé la palabra Sí, yo leo Yo escucho Pero yo quede aquí Hermanito Honestamente Bajémosla al corazón Para que se haga vida Y que él la pueda transformar Y llegue a mis pies A ir a servir Llegue a mis labios Para que yo pueda llevar Ese mensaje de paz y amor Así que digamos Señor, ayúdame A escuchar tu palabra Y a practicar Espíritu Santo Ven, ven 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 Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven 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 Ven